Bueno amigos, aquí estamos en el Milton Gonet, hoy jugó Nacional, allá hay uno que está saludando, ahí se hizo el boludo Bueno, como les decía, estamos en el Milton Gonet, ganó Nacional 14 a 0, por lo menos lo que conté yo, el primer tiempo terminó 9 a 0 Vinimos para el segundo, pero bueno, esta plaza no pudo, terminó 14 a 0 Nacional en Sub-19, así que bueno, aquí les dejo un poco de lo que fue las imágenes del segundo tiempo Vamos arriba a seguir prendido con The Lion TV Bien Sara, bien Sara Bien Sara Bien Sara, bien Sara Marcale, Marcale Bustay, bustay juegue ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.